El Nintendo Wii U Así se ve, pues así hacemos entrevistas cada vez que venimos aquí Nos llevan al VIP y luego tenemos que estar rogando porque nos dejan por lo menos enterarnos y no nos pelan A veces estamos arriba, a veces estamos abajo y esta vez nos tocó estar arriba Y hay que aprovechar porque uno nunca sabe cuándo le va a tocar abajo Ok, pues según lo que entendí, la siguiente consola de Nintendo se va a llamar Wii U Y ese es el control, y ahí está la consola, si la pueden ver, se supone que no debo andar haciendo esto Pero lo estoy haciendo por ustedes, muchachos Ahí está Entonces, yo no comprendo exactamente bien ¿Qué es? ¿Qué? Es una duda que me asalta Y me muevo porque me voltearon a ver feo Pero, ahorita sí ya les puedo decir Que, más bien, esa es la nueva consola El Wii U Y ese es el control Saldrá el año que entra Y también es compatible con Wii Ahora sí creo que ya no hay duda Allí está Antar jugando Chase Me Allí está Enrique jugando con Antar El Chase Me Enrique tiene una visión que ellos no tienen En el Wii, en el control Y por allá ellos, pues, están busca y busca en forma de honguito Y lo tienen que atrapar Está bueno Te veo contentísimo, Enrique Estoy ganando Ganó Y bueno Como les decía Ahora nos tocó estar abajo Pero seguimos siendo VIP Aquí no está cualquiera Así bien presumido, ¿no? Sí, se puede Nomás avisas desde un año antes que quieres subirte y ya Pero bueno Este... Ahí es como el área para todo el público Dentro del boot de Nintendo Y esta, bueno, como les decía Para los que apartamos lugares desde hace mucho Pero también hay que tener a qué venir Porque si nomás quieres venir a jugar Te mandan a la goma, ¿no? Pero eso es lo de menos El chiste es que Esta área es dedicada solo Para el 3DS Hace ratito estábamos ahí arriba Que es para El Wii U Que así se llama la consola Ya nos quedó claro a todos Y aquí es puro 3DS Es que es Calma, calma Calma, calma Calma, calma El Wii U Gracias por ver el video.